Vecinos de la colonia centro de la ciudad de Atoyac demandaron a las autoridades municipales atenderse a las fugas de aguas negras que fluyen en el primer cuadro de la ciudad hacia el cauce del río Atoyac. Los afectados señalan que después de las recientes lluvias, cuatro ollas de drenaje se han desbordado. Los drenajes se ubican sobre el cauce del arroyo en las calles Allende, Anáhuac, Corregidora y Montes de Oca, y generan mal aspecto, olores pétidos y riesgo de enfermedades gastrointestinales y de la piel, ya que el agua negra corre sobre las calles y se estanca frente a las viviendas. Desde las pasadas lluvias, esos drenajes quedaron colapsados con arena y todo, y ahorita en esto de temporada representa un foco de infección para toda la población en general. ¿Las aguas que están corriendo no son de lluvias? A simple vista se ve que es de lluvia, pero cuando tú ya te acercas al agua, ya huele mal, huele a drenaje. Es necesario que la autoridad ponga mucha atención en ese aspecto. Señalan algunos vecinos que ya tienen más de 20 días que reportaron. Se ha reportado nada más que las autoridades no hacen casomiso hasta ahorita. Sobre la calle Allende, además, algunas coladeras se encuentran destapadas y no han sido atendidas por las autoridades, a pesar de que son un riesgo. Creo que sí, para ambos, para peatones y automovilistas. Yo, por ejemplo, salgo a las cinco de la mañana y está el peligro en que yo me vaya en una de esas coladeras. ¿No hay señalamientos? Hasta la fecha no, no le han puesto ningún señalamiento. ¿Hay alguna que dice que tiene riesgo ya de hundirse? Sobre la calle Allende, hay una que ya está muy marcada para hundirse ya, pero no ha habido señalamiento alguno. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Gracias. Gracias.